Chicos, ¿qué tal? Buenos días, un día más. Estamos en nuestra clase virtual, ¿no? Papito, buenos días, ¿cómo están? Vamos a hacer el curso de comunicación. Ya, ya hemos hecho el curso de ciencia de mi sentido, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hacer el curso de comunicación con la consonante M, ¿ya? Pero estamos miércoles 6 de mayo del 2020, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, a ver, hoy día miércoles vamos a hacer la letra M, ¿ya? Ya hemos hecho la escritura de la M y cómo suena, ¿no? ¿Cómo sonaba? ¿Te acuerdas? A ver, chicos, ¿te acuerdas cómo sonaba? Era juntando mis labios y como si estuviera saboreando algo, ¿no? Así, ¿ya? Y ya hemos hecho la unión con las vocales. Con la A sonaba M, 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 Vamos a buscar un nombre que tenga esta sílaba con MA y que sea con mayúsculas. ¿Te acuerdas cuáles eran? Eran con mayúsculas los nombres, ¿no? Nombre de países, nombre de personas. Vamos a buscar, a ver. Acá tengo imágenes, chicos. Mis imágenes con las consonantes, ¿no? Má, me, mi, momú. Hemos unido con las vocales. A ver, un nombre para que sea MA. Vamos a ponerle a ella, mira. Ella se llama Mariana. Vamos a escribirle ya su nombre, ¿ya? Vamos a ponerle acá y vamos a escribir su nombre. ¿Te acuerdas que con el nombre es la inicial con rojo, ¿no? Mariana se llama ella. Vamos a escribirle su nombre. Ma-ri-a-na. Mariana. Ahora, con ME. Vamos a buscar, a ver, con ME. ¿Qué sería? Mira, tenemos acá un médico. Una medusa y medias. Entonces, vamos a agarrar a la media, ¿ya? Porque es, con ME, ¿sí o no? Y vamos a poner su nombre. Como es, no es nombre propio. ¿Te acuerdas que con nombres propios se hacía con mayúsculas los países? Los que tienen nombre, ¿sí o no? Pero como no es nombre, vamos a escribirlo en normal, ¿ya? En minúsculas. Vamos a ponerle ME-DI-AS. Muy bien. Ahora vamos con la MI, ¿ya? Tenemos acá a la mina, al MIMO y a la miel. Vamos a agarrarle al MIMO, ¿ya? Porque es con la MI. Vamos a ponerle por acá. Al MIMO. Vamos a escribir, como tampoco no es nombre propio, vamos a escribirlo en minúsculas, ¿ya? MI-MO. Muy bien, chicos. Otro, a ver, con MO. ¿Qué palabra, a ver, serían con MO? A ver, tenemos acá a la mochila y al MONO, ¿ya? Vamos a agarrar al MONITO y vamos a escribir con la MO. Ya, también es con minúsculas. Minúsculas y vamos a escribirle. MO-NO. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora, el último, la MU. A ver, vamos a ver imágenes con la MU, a ver, las palabras que vamos a escribir. Tenemos el murciélago, muñeca y la muleta. Vamos a agarrarle a la muñequita y vamos a ponerle acá porque es con MU. ¿Ya? Vamos a ver. MU-NO. 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 Ahí está. MU-NO. ¿Ya? Ya tenemos, mira, de las... Hemos acá hecho la MA, ME, MI, MO, MU. Y hemos buscado a través de las imágenes las palabras, ¿ya? Tenemos a Mariana, pues con MA, medias, ME, MI, MO. MI, MO, con MI. Tenemos al monito, ¿no? MO-NO. No, con la MO. Tenemos a la muñeca. MU-NE-CA. Muy bien, chicos. A través de estas imágenes hemos escrito las palabras, ¿ya? Que comienzan con cada mira consonante. Con la MA, ME, MI, MO, MU. ¿Ya? Muy bien. Un monito de aplicación. Vas a escribir. Mira, acá te he puesto imágenes. Con la MA, ME, MI, MO, MU. Acá vemos a una familia, pero tiene la consonante MI, ¿ya? La MI tiene ahí. Ya, acá tenemos mapa, mesa, familia, que acá tiene la MI. Tenemos moto, la imagen de la moto. Y tenemos a la mula, que es con la MU. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a escribir estas palabritas dentro de mi reglón, ¿ya? Dentro de mi reglón, ahí está, escribo. ¿Ya, chicos? Voy a escribir mis palabras con las consonantes que son MA, ME, MI, MO, MU. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hay muchas más palabritas, ¿ya? Que de ahí te voy a estar diciendo a ver qué es lo que vas a escribir más, ¿ya? Así que, papitos, no te olviden de mandarme la fotito cuando están trabajando mis pequeños, ¿ya? Chicos, recuerda que tienes que lavarte la manito antes de trabajar tus hojitas de aplicación, ¿ya? Y ahora sí, chicos, nos vemos. ¡Chao!